Sí, sobre todo fíjate que ayer se terminaron en la Cámara, en la Comisión que está tratando la reforma otra vez de la Ley de Alquileres, las exposiciones, fueron más de 120 exposiciones entre grupos representantes de inquilinos, las Cámaras y Colegios Profesionales de Inmobiliarios y algún grupo también de propietario. Está claro que hay un consenso de todos a nivel profesional, de todo el país, en que creemos lo mismo, que la reforma de la ley debe darse solamente en dos puntos, porque el 80% de esa reforma trajo derechos a los inquilinos, que todo el mundo está de acuerdo, pero creemos que tanto el plazo, el famoso plazo, en lugar de tres años, volver al plazo de dos años, de 24 meses, debe ser uno de los cambios, y el otro cambio también permitir que el propietario y el inquilino puedan convenir entre ellos el valor del alquiler y cómo actualizan el alquiler, más allá de que se deje este índice que está dando el Banco Central con esta reforma, que sabemos que, bueno, mes a mes está en un número que es alto, ¿no? En el marco de lo que detallaste, consulto, es un avance, por lo menos que haya habido exposiciones, ¿no? Fue mucho tiempo reclamando que esto se revea, al menos hay un primer paso ya explícito. Sí, sobre todo, Javier, ahí está bueno lo que decís, porque fíjate que cuando se hace esta ley, la 27.551, no fuimos convocados, es decir, los colegios profesionales, quienes tratamos con un inquilino, con un propietario en toda nuestra profesión y en nuestra vida, no fuimos convocados, y así salió esta ley, y por eso anticipamos estos problemas que iba a tener esta reforma, fíjate con el problema que trajo a nivel país de norte a sur, es decir, no hay provincia en el país que no tenga la misma problemática, que es la falta de oferta de alquiler, es decir, se ha dado un escenario con esta reforma de que el inquilino, el buen inquilino, no consigue una propiedad en alquiler, algo que nunca había sucedido históricamente en el mercado. Por lo tanto, me parece que ha sido positivo esto, y te voy a repetir, es muy congruente el mensaje, porque nosotros lo que queremos es tener mercado. Para tener mercado necesitamos tener un propietario que dé una propiedad en alquiler, es decir, si no hay un propietario que dé una propiedad en alquiler, no hay mercado de alquileres, y eso es lo que le está trayendo el problema a la gente, que no consigue alquileres, y al no haber oferta, o que la poca oferta que hay, por supuesto los valores son altos. En tanto, mientras han pasado las exposiciones y siguen las tratativas para ver si se modifica o no, el índice de actualización sigue aumentando. Sí, fíjate que ahora en mayo, ahora a partir del primero de mayo, el índice que publica el Banco Central tiene un porcentaje de actualización del 53,90%, es decir, ha llegado a un 54% el índice de actualización, y fíjate el otro detalle también, esto arrancó en julio del año pasado, en julio del año pasado se dio el primer índice, ese primer índice dio un 41%, hoy estás llegando todavía, no llegás al año de ese índice, y hoy estás en un 54%, por lo tanto también esto es problemático, porque nosotros desde la profesión inmobiliaria vemos que se han dado situaciones donde un inquilino firmó un contrato hace unos meses atrás, 10 meses atrás, 8, 9, y cuando llega de golpe a tener que actualizar estos valores no lo puede pagar, entonces esa persona que hace, rescinde ese contrato, pero fíjate también lo mal que está con el plazo, porque vos lo obligaste a este inquilino a firmar un contrato de 3 años, este inquilino pagó un honorario por 3 años, este inquilino pagó un sello de ley de ese contrato por 3 años, y a veces se le da esta situación que después tiene el índice, no puede seguir pagando porque no puede pagar ese aumento, tiene que dejar la propiedad, y fíjate cuánta plata perdió un buen inquilino también. Si los salarios se fueron actualizando igual que este índice, dentro de todo no habría problemas, pero prácticamente no sucede. No sucede y tenés también el otro grave problema, que si vos ves en realidad en el mercado de alquileres tenés mucho inquilino que no tiene tampoco las paritarias, o que no tiene un salario en blanco formal donde ese aumento lo pueda recibir, es decir, vos tenés, yo te diría hoy en el mercado de alquileres un 80% de inquilinos que tiene un mercado informal, es decir, trabaja, gana, gana el peso, pero no está con ninguna paritaria. Entonces, lo problemático también de este índice es que también, a ver, tiene dos componentes que son el IPC, el índice de precio al consumidor, y el RIPT, la variación de salarios de trabajadores estables, que por supuesto, sí, aquella persona que tiene todo en blanco, que cobra un buen sueldo y demás, bueno, a ese no le incide, pero cuánta gente tenés que alquila, que es independiente y demás, que este índice es muy alto. Y yo lo que digo es, si vos dejás al propietario y al inquilino que puedan ellos convenir un precio de alquiler, yo te aseguro que estaríamos en porcentajes en los contratos mucho menor a este índice, como era antes. Se viene manteniendo parejo con los últimos tres años. Vos pensás, Javier, que venimos 2019, 2020 y 2021, donde el mercado en registro de operaciones de escritura, tanto en Capital, en Provincia de Buenos Aires, como aquí, como en General Porredón, ha caído un 50%. Es decir, venimos de tres años consecutivos que la cantidad de operaciones cayó en un 50%. ¿Esto qué significa? Que, bueno, aquel que vende, y fíjate que creció exponencialmente la oferta, que tuvimos la pandemia, que el dólar valía 40, 60 pesos, y hoy está pasando la barrera a los 200. Todas estas situaciones y estos componentes que te digo, hacen que aquella persona que va a vender y que analiza todos estos puntos y pone la propiedad en venta y hace una tasación profesional coherente y racional con todo esto que estamos hablando, con esa persona vende. Si tenés un promedio, te digo el último índice que nosotros tuvimos hasta ahora, febrero en General Porredón, 550 escrituras. Es un índice muy bajo. Hipotecas son 40, no hay crédito hipotecario. Por lo tanto, tenés un mercado que es muy chiquito. Si vos analizás la población que somos en General Porredón y decís, febrero, hay 550 escrituras, analizás los dos números y te da un 0,16% de actividad en una escritura. Entonces, el mercado es muy chico. Por eso que aquella persona que quiere vender tiene que tener hoy una tasación que sea racional, que sea razonable en base a los valores, sobre todo en el inmueble usado que han bajado en la pretensión del valor para lograr una venta. El vendedor queda claro lo que tiene que hacer, lo detallabas. Ahora, ¿cómo es la postura en este año del comprador? ¿Está abierto, mira muchas propiedades, busca algo muy en particular? El comprador tiene hoy una oferta que no tuvo en toda su vida. Es decir, la oferta que hoy tiene una persona que sale a comprar cualquier cosa, sea un chalet, un departamento, un lote, lo que sea, tiene una oferta increíble. Y bueno, y después también se da un mercado de que el vendedor tenés un porcentaje que tiene una necesidad de venta y por lo tanto ese comprador va buscando ese tipo de vendedor. Y bueno, y se encuentran. Acá el tema, yo veo todavía mucha gente que piensa en valores que a lo mejor compró en dólares, diría antes de que el dólar pasó de 20 a 40, mirá de cuando te estoy hablando del año 2018, te hablo ya de cuatro años atrás. Bueno, eso no vuelve más. Entonces, esa persona tiene que entender que si una propiedad estaba bien tasada antes de la pandemia, antes que nos encerraran y se vendió en todo este proceso de junio del 2020 hasta hoy, bueno, la propiedad en general por redón en porcentaje ha caído de esa tasación un 30 a 35%. Tenés lugares a veces como Capital Federal que hasta ha caído más el valor. Entonces, bueno, se está dando eso. Yo creo que acá lo que es más importante para que el mercado de ventas siga teniendo un dinamismo es tener una tasación profesional y seria porque si no ves muchos carteles de Mar del Plata con valores que son irreales y esos valores irreales, por supuesto, no van a encontrar el comprador.